El molino islámico del barrio de Roteros, próximo a la acequia de Rovella, tiene un origen andalusí. Eso retrocede la historia de esta parte de la ciudad muy atrás. Era una estructura hidráulica en la que se molía el trigo y se producía harina. La importancia que tiene la acción de Aedas Home es fundamental por muchas razones. Los restos de un molino muy importante van a estar donde los vecinos, y no solo los vecinos sino el resto de los vecinos de Valencia, van a poder disfrutar de un regalo maravilloso que se les va a hacer. Junto con el equipo de Aedas Home hemos desarrollado un proyecto de expositivo, un proyecto museográfico que creo que va a ser modélico, y me parece que vamos a aportar a la ciudad un valor que hasta ahora no tenía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!